Mediante convenio interinstitucional, Registraduría del Estado Civil y el Hospital Local de Florida Blanca, se firmó e inauguró la puesta en marcha de un nuevo sistema de registro de nacimiento y de funciones. La novedad la dio a conocer el registrador municipal Roque Alirio Martínez, oriundo de San Gil. El funcionario dijo que Florida Blanca se convierte en modelo en Colombia. Vino el registrador nacional a inaugurar el primer municipio en el país en el que se logró integrar la red de registro civil de nacimiento y de funciones en los hospitales y clínicas. En concepto de Martínez Santos, este suceso se produce mediante cooperación mutua de gran beneficio, no solo para la ciudadanía, sino también para la registraduría y los centros de salud. Se une la cooperación del sector privado y el sector público con la registraduría del Estado Civil para tratar de que todo niño que nazca y toda persona que fallece en las diferentes clínicas y hospitales del municipio queden automáticamente registrados. La implementación del sistema le deja a los ciudadanos la facilidad de poder efectuar una serie de gestiones en el orden de información y trámites. La registraduría nacional del Estado Civil implementa unas redes que se instalan en cada uno de los hospitales de tal forma que cuando nazca un bebé automáticamente se le hace el registro civil de nacimiento favoreciendo a las madres en el sentido de que ya no tienen que ir después de que nazcan con su bebé a hacer colas a las registradurías y a las clínicas, sino que automáticamente desde su cama se les puede hacer el registro civil de nacimiento. Da una garantía de que automáticamente también puedan afiliarse a una EPS y puedan afiliarse a lo que tiene que ver con la salud. Para cumplir la labor de registro, la entidad capacita al personal de salud para que llene los datos que exige el sistema del formato respectivo en forma computarizada. Hay que hacer gestión con los directores de los hospitales, los gerentes de las clínicas. Se tiene que hacer una inversión de aproximadamente unos 6 millones de pesos para comprar el software y hay que comprar unos equipos en lo que tiene que ver con un procesador, una pantalla, un computador y entrar en línea directa con la Registraduría Nacional del Estado Civil. La tecnología que se aplica en Florida Blanca se obtiene mediante gestión del registrador con los centros asistenciales e indicó que la medida contribuye a tener un censo más exacto de la población que nace y fallece. Además se ofrece un número exacto de la población para el censo electoral.